Estamos en Los Bañeros Se Divierten, con Mariano Iudica, Loli Antoniale, Flavia Palmiero, Gladys Florimonte, Pablo Granados, Matías Alea, Álvaro Navia, Vanina Escudero, es un elencaso, la obra está buenísima, súper recomendable, tiene muchísimos efectos, cosas nuevas que nunca se vieron acá en Córdoba. Y bueno, ahora por la chica del verano, participando de este concurso que es tan importante acá en Córdoba. Muy lindo, muy lindo. Bueno, mucha suerte entonces, somos de 168 Horas Carlos Paz, que conduce Rubén Tomás. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias, un beso grande para todos.